Vamos a ver lo que me escriben tal imagen y sonido en su comentario. Dice lo siguiente, otra cosa, a machistas nos gana ni payos nadie, matan parizas, está muy seguro, pues menudas parizas he visto yo con mis ojos, un gitano a su señora. Venga, un saludo a los santitos. En primer lugar, te digo que deberías de escribir mejor, pero seguramente serás medio analfabeto. Te voy a responder a tu comentario con estadísticas y con la lógica. Te recuerdo que en España, desde el 2003 hasta el 2022, han habido 1.168 asesinatos por violencia de género. Y solamente uno ha sido cometido por un gitano. Es decir, aún proporcionalmente, la diferencia es brutal, abismal e incomparable. Según las estadísticas, en la actualidad, 7 de cada 10 matrimonios payos se divorcian. Y es la esposa la que generalmente lo pide. Es decir, acaba dejando a su marido. Sin embargo, con relación a vosotros, los matrimonios gitanos apenas se separan. Sino que ocurre todo lo contrario. Las gitanas, por regla general, permanecen al lado de sus maridos y hasta que la muerte las separa. Según la lógica, no es a nosotros, los gitanos, a los que con más motivos se les puede acusar de machistas, de maltrato o de dar palizas a nuestras mujeres. Sino a vosotros, los payos.